Bueno, buenos días de nuevo a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar con la clase de Ciencias Sociales y vamos a hacer una retroalimentación acerca del tema de los usos horarios. Entonces les voy a compartir la pantalla para hacer el último ejercicio para despejar cualquier duda y poder pasar a otro tema. Bueno, este es lo que usamos como, por decirlo así, para hacer los ejercicios del planiferio, solo que ustedes utilizan una, por decir así, una gráfica. No me sale tan derecha, pero la voy a volver a rehacer. Ajá, aquí es la hora cero. Este es el de la hora cero. ¿Cuál era el ejercicio? Identificar qué hora. Yo les decía, son las once. En el meridiano, aquí en el grado quince, son las once. Pero no sabíamos que si era AM o PM. Pero tomamos como referencia que en el meridiano cero son las qué? Las doce. Vamos a ver, no las escucho. Las doce y, digamos que son las doce en punto. ¿Qué? AM o PM. AM. AM. Ajá, muy bien. Entonces, cada uno de estos representaba el qué? Cada de estos grados, ¿qué representa qué? Una hora, dos horas, tres horas. ¿Qué representa? Una hora. Una hora. Una hora. Ahora, yo quería saber qué hora era aquí, en este meridiano, 165, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver en este momento. Si aquí me dice, según la teoría, que aquí es más tarde y aquí es más temprano, quiere decir que aquí es un día anterior y aquí es un día después. Aquí es la hora cero. Entonces, yo les estoy diciendo que las once. Vamos a restar en el treinta, ¿qué hora es? ¿Y aquí son las once? Diez. Las diez. ¿En el cuarenta y cinco? Nueve. Nueve. ¿En el sesenta? Ocho. Ocho. Las ocho. Ajá. ¿En el setenta y cinco? Siete. Siete. ¿En el noventa? Seis. 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 Muy bien. ¿En el ciento cinco? Cinco. Cinco. ¿Ciento veinte? Cuatro. Cuatro. ¿Ciento treinta y cinco? Tres. ¿Ciento cincuenta? Dos. Dos. Ajá. ¿Y aquí? Uno. La una. Entonces, esa es la una de la mañana. De la tarde. La una. La una PM. Ajá. Por ejemplo, yo les dije que tenían que hacerlo como una gráfica, ¿verdad? Porque ustedes no lo van a hacer como un planiferio, sino como una gráfica, que la gráfica, por ejemplo, a los quince grados, le iban a dejar una rayita, así como cuando ustedes grafican en la clase de matemáticas. Creo que en un séptimo vieron esto. Cada uno le van a poner así. No sé si lo hicieron, porque algunos pude ver que solo me ponían el porcentaje y la hora. Entonces, aquí son las, la una de la tarde. ¿Por qué? Porque aquí siempre vamos a restar horas y aquí vamos a sumar horas, porque aquí siempre va a ser más tarde. Aquí, tarde. Más tarde. Más tarde. ¿Por qué? Porque está el símbolo más. Por ejemplo, si yo les pusiera en examen, un ejemplo, un ejercicio en el que solamente les pongo, quisiera saber la hora, no les pongo qué hemisferio es si es, es este o este, pero les pongo en el grado menos quince, son tal hora, y quiero saber cuánto es, qué hora es en el mismo, menos ciento cinco, entonces, ustedes qué harían, en qué hemisferio lo colocarían. Si les estoy dando el símbolo negativo. Ajá. ¿Quieres escucharlo? En el oeste. Ajá. En el oeste. Y aquí es más temprano, porque aquí vamos a restar horas. Más. 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 Y el símbolo que representa es el negativo. Entonces, identifiquen bien esto, que aquí es negativo y aquí es positivo, porque aquí voy restando horas y aquí voy sumando horas. Por ejemplo, en este momento yo quisiera hacer un ejercicio que quiero saber qué hora es en el meridiano cuarenta y cinco grados. Y qué hora es aquí en el ciento cincuenta, sin darles o alguna hora. En el más cincuenta. Vamos a ver. ¿Creen ustedes, se sienten capaces de hacerlo en ese momento? ¿Qué dijo, profe? Quiero saber qué hora es aquí, en el cuarenta y cinco grados y en el ciento cincuenta. ¿Qué hora es en los dos? Pero recuerden que es en. En el más cuarenta y cinco grados. Vamos a ver. Inténtenlo hacer. Está súper fácil. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo dijo, profe? Quiero saber qué hora es en el cuarenta y cinco grados y en el ciento cincuenta. En el cuarenta y cinco son las tres am y en el ciento cincuenta son las diez am. Ajá. ¿Cómo lo sacaron? Vamos a ver. ¿Y los demás? Háganlo. Porque usted nos puso a escribir en el mapa las horas que eran. Yo lo tengo así. Las horas que eran. Ajá. Pero ¿de dónde toman el punto de referencia? Sí, mira a ver. Desde el tiempo cero. Ajá, desde la hora cero. Desde el meridiano. Ajá, desde el meridiano de Greenwich. Aquí, ¿verdad? La hora cero. Sí, aquí son las doce. La hora cero, ¿verdad? Las doce. ¿Y qué hora es? La una. ¿En el treinta? Las dos. Las dos. Las tres. Aquí entonces es las tres. Aquí las cuatro. Aquí las cinco. Las seis. Las seis. Y aquí las siete. Las ocho. Las ocho. Las nueve. Y aquí entonces son las diez. De la mañana o de la tarde. AM o PM, ustedes. De la tarde. De la tarde. AM. Y estamos tomando en cuenta que aquí es la hora cero. Es de la madrugada. Entonces aquí es otro día ya. Aquí es otro día ya. Entonces son AM. AM. Vamos a ver, grafíquenmelo ahí en su libro. En su cuaderno, perdón. Hagan ese ejercicio. Hagan la recta numérica. ¿Cuál recta, profe? La línea en la que yo les había enseñado. Aquí en el libro. No. En su cuaderno. Gracie no subió la evidencia de sus ejercicios del día viernes. Sí. Enséñemelo. Mire, vea. Aquí están, vea. Bueno, y entonces hizo una línea, ¿verdad? Bueno. Eso es lo que tiene que hacerme, Gracie. Es que no le escuché, es que hicieran una línea en el libro. Aquí arriba del mapa. No, yo estoy tomando como referencia de esto para que no nos equivoquemos, pues. Vamos a ver, grafíquenmelo. Fabiola y Gabriela, ¿le entienden un poco mejor? Ahora mejor. Ajá. Ajá. Ángel, ¿le entiende al tema? Sí, profe. Medio, pero. Sí, es que ustedes tienen que estar seguros si les entienden. ¿Ya, Fe, García, le entiende al tema? Sí. Ajá, muy bien. Bueno, entonces, grafíquenmelo, porque necesito verlo. Miguel, ¿le entiende al tema? Yo le dije, bueno, esta no me dejo decirle. Yo le dije, sí, porque me dice, no, porque estoy ocupada, que no sé que yo, cuando ordenaste la mochila, te puse para el baño y lo otro. Pero bueno, ahorita. Alexa, ¿le entiende al tema? Alexa, usted, yo la miro como desorientada. La miro como que está acostada en la cama, más bien, Alexa. Ajá. Lo que tiene que hacer es ver los videos en YouTube, ¿verdad? Usted nos sube en clase, creo, el día que empezamos. Bueno, entonces, el tema que estamos viendo, Alexa, es el de usos horarios. Ponga mucha atención. Y estamos viendo que cada 15 grados representa una hora, solo que cada hora se va sumando, por eso va de 15 en 15. O sea, 15, 30, 45, 60, porque si usted suma 15, más 15, más 15, más 15, así va dando. Pero esto es el planiferio. Dice, según la teoría, cuando usted no ha hecho tampoco el explorar el tema, ni le aplico el tema de usos horarios. Alexa. Ya lo hizo. Ajá. Bueno, entonces, según la teoría, dice de que cada 15 grados representa una hora. Y que siempre, bueno, ustedes saben que el sol no se está en una sola posición, ¿verdad? Bueno, nosotros, la Tierra orbita alrededor del sol. Entonces, no a todos nos da la misma, el mismo, por decirlo así, en la misma hora nos da, en otros lados, es de día, en otros lados, a veces de noche. Por ejemplo, poníamos Europa, que es otro continente, que está, que por ejemplo, cuando una persona viaja hacia allá, puede identificar que hay cambio de horas. ¿Cuántas? Vamos a ver si recuerdan cuántas son las horas de diferencia, ustedes. ¿No lo recuerdan? ¿Cuántas eran las horas de diferencia? Gracie, ¿cuántas son las horas de diferencia? Ahora, profe. De allá de... ¿De dónde, profe? ¿De Europa, digamos, por decir así, de España? Mi mami dijo que eran ocho. Ajá, son ocho horas de diferencia. Entonces, si ahorita ya es una, aquí es una hora, ya es otra hora, y allá ya va atardeciendo, más bien. Y entonces, lo que le quiero decir es que aquí siempre, este es el, ¿qué hemisferio es ese? Ustedes, el de la derecha. El este. Ajá, y aquí es el... Oeste. Oeste, y lo podemos representar también con una W. Que en inglés significa oeste. Y de ahí, así como hicimos el ejercicio del día de hoy, así hemos graficado a los demás. ¿Ya la entendí un poco mejor, Alexa? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno. Alejandro, actívenme su cámara, por favor, y me muestra su trabajo. ¿Le entendió, Alejandro? Casi no le entiendo. Casi no le entiende. ¿Al qué no le entiende? O sea, al tema sí le entiendo, pero lo que tenemos que hacer. A lo que tiene que hacer. Ajá, ¿y por qué no le entiende? Es que no sé cómo graficarlo. No sabe cómo graficarlo. No sabe cómo graficarlo. Santos cielos. Es tal y como está ahí, lo único que hace es una gráfica. Pasó matemáticas. ¿Ustedes en qué grado vieron eso de la gráfica? Menos y más. Vamos a ver. ¿Alguien se acuerda? En octavo. Octavo. Ajá, en octavo. Entonces, ¿saben qué? Todo contenido es adecuado para toda edad. ¿Por qué en octavo no vieron esto de los usos horarios? Porque ustedes en matemáticas estaban viendo cómo saber, cómo graficar los números positivos, los números negativos, etcétera. Entonces, ahorita en noveno, pues ya cada tema es elaborado para ustedes, para el grado en que ustedes están, para la edad que ustedes tienen, para el conocimiento de ustedes. Entonces, Alejandro, ¿quiere que le ponga un ejercicio aquí con todos y lo hagamos? Ah, un ejercicio. Es que, o sea, le entiendo, pero es que para mí que... ¿Es que está chateando? ¿En la clase? No, no estoy chateando. No, no. Y no que... Selena acaba de anunciar que se va a retirar. Te da muy... Y quiero llorar, pero no, mis... Ay, Dios. Selena, ya está en lo que está, Alejandro. Vamos. Voy a llorar. No, mis... Ya no me acaso. Ya no me... ¿Le entiende, Alejandro? Sí, pero lo que tengo que hacer ahorita... Es que no recuerdo cómo hacer la gráfica. ¿Tiene el libro o no tiene el libro? No, no tengo el libro. Tal como está aquí, mire, Alejandro. Ay, esas lí... Ay. Solo que ir poniéndolos grados. Aquí es la hora cero. Aquí es quince. Quince grados. Y ya, ya, profe. Ya me... Treinta. Qué barra. Cuarenta y cinco. Ajá. Profe, ya terminé. Muy bien. Bueno, chicos. Ahora voy a dejar de compartir pantalla por un momento. Levánteme la mano el que le entiende al tema. Ahí en... Háganme la reacción. Ajá, ajá. Alejandro también, bueno. Entonces, yo puedo pasar ya al siguiente tema, porque ustedes ya toda la mayoría la entendió. Bueno, todos la entienden. Entonces, listos, chicos. Pasamos. Solamente quiero saber si lo graficaron y que me lo muestren ahí en la pantalla como lo hicieron. Vamos a ver Jennifer por una de las primeras. ¿Aún le falta por terminar, chicas? Chicos. Para que me lo muestren. Para dar por culminado este tema. Yo creo que no sé si está bien, pero miren. Ajá. Aquí también. Sí, así es. Sí, así es. Solo pónganle este o este. Y pónganle que siempre... Siempre en este lado y en este lado y en este va. Ajá. A las inferiores. A los lados. Y siempre colóquenle que en el este va a ser más y en el oeste va a ser menos. Para que no se van a equivocar. Y que cada grado significa, cada 15 grados significa una hora. Bueno. Voy a esperar unos minutos que termine la mayoría. Sí. profe en el oeste cuando va a ser más tarde o más temprano más temprano porque vamos a ir restando horas en el oeste va a ir el símbolo del negativo y en el oeste es tarde porque vamos sumando horas y necesito que ponga la pantalla otra vez que esté quieto le dije susan al gato mi mire aquí está ay qué bonito ¿cómo se llama? Luis no tenía otro nombre para molerle Luis Luis Tomás por favor bueno listo ahí está la pantalla Alejandro se lo voy a dejar así para que usted mismo pueda identificar cómo se grafica no 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 Gracias. 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 Ok, bueno, vamos a ver. En este momento pues vamos a pasar al tema. En la página número 28. Honduras en el contexto internacional. Página número 28. Vamos a ver. Dice, él exploró el tema, note dos países a donde Honduras exporta su materia prima. Vamos a ver. Tienen dos minutos para contestarlo, pensarlo. Tres, les voy a dar. Gracias. Gracias. Ya, profesor. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Juan Fernando, esténme en su cámara. ¿Dónde son esos lugares, esos países donde Honduras exporta su materia prima? En primer lugar, ¿qué es la materia prima ustedes? ¿Qué es la materia prima? Para poder contestar a esta pregunta, tenían que saber qué es la materia prima. Joan, ¿usted sabe qué es la materia prima? Es como banano, café. Ajá, muy bien. Entonces, ¿a qué lugares exporta Honduras esta materia prima? Dos países ustedes me iban a mencionar. Vamos a ver, Alexa, dígame uno de los países. Estados Unidos. A Estados Unidos. ¿Qué exportará? El banano. Ajá. Café. Muy bien. Vamos a ver, Alejandro, dígame uno de los países que exporta Honduras materia prima. África, me va a decir. Costa Rica. Vamos a ver. ¿Y qué exporta Costa Rica, Alejandro? Banano. Banano. ¿Ahuacate? ¿Ahuacate? No, te estás riendo de mí. Me estoy riendo con usted, no de usted. Ah, bueno, aguacate. ¿Por qué se ha hecho tan famoso el aguacate, ustedes? El potasio. Porque es rico. No sé, me voy a hacer TikTok. Ajá. A los que tienen TikTok. Son expertos en eso, ¿verdad? Vamos a ver. También Alemania. Ajá. El Salvador. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más me puede decir algo otro país? Yo puse Costa Rica y El Salvador, maestro. Ajá. Y exporta café, bananos y aceite de palma. Esos son los principales productos que encabezan la lista de exportaciones de Honduras. Ajá. Muy bien. Excelente. Yo puse Estados Unidos y El Salvador, profe. Ajá. Bueno. A Honduras o El Salvador le exporta la ropa de vestir, los envases de plástico, el papel higiénico. Ajá. Y las cosas de acero. Ajá. Muy bien. Y saben que también está la... Bueno, aquí en Honduras tenemos lo textil, que es algo que sobresale en los departamentos de Francisco Morazán y de San Pedro Sula. Cortés, por decirlo así. ¿Por qué? Porque es donde existen más industrias, como las maquilas, ¿verdad? Las maquilas las cuales exportan. Saben ustedes que hay marcas que son muy reconocidas, que fabrican su ropa aquí, por ejemplo, hasta uniformes de jugadores, hasta los suéteres de marcas como Under Armour, como otros que existan. Por ejemplo, Under Armour creo que es uno de los reconocidos. Entonces, eso se exporta y de ahí más bien cuando ya vienen... Creo que todos han ido en algún momento o les han comprado alguna camisa de la gachón. Ajá. Y la mayoría de esas camisas son de marca, ¿verdad? No sé si las han identificado. Entonces, igual. Imagínense cómo es por decirlo así, ¿verdad? Nuestra sociedad lo compramos más caro de lo que se vende a esos otros lugares. Por ejemplo, Gracie, le hago una pregunta. Su mamá, su mamá que está aquí, ella tiene una tienda de zapatos, ¿verdad? Sí, toda su familia. Ajá. ¿Nos puede decir? Sí, quiere, ¿verdad? ¿De dónde les portan los zapatos a su mamá? Es que la verdad yo no sé de dónde los traen. Porque a ellas se los traen hasta aquí. Ajá. Los mayoristas de ellas. Entonces, yo nunca como que he tenido la curiosidad de decir, mami, ¿de dónde le traen esto y esto? Y pues nunca me ha dado la curiosidad. Ajá. Bueno. Algunos de esos productos son panameños y otros son de otros lugares. Así. Entonces, o sea, aquí en Honduras también, no sé si ustedes, aquí por donde queda el colegio, la ubicación del colegio, creo que algunas salieron cuando desfilaron en el primer año, en séptimo. Bueno, recuerda que fuimos a un lugar donde hacen los zapatos. Creo que con ustedes fue. Que casi me atropella. Ajá. Fuimos a un lugar donde hacen los zapatos. Imagínense, ¿por qué no apoyar a las personas emprendedoras de nuestro país? A veces solo nos dejamos guiar como por la marca, ¿verdad? Sí, es muy bonito, de muy buena calidad, porque hay personas que también trabajan muy bien. Y hay personas que no lo hacen muy bien. Entonces, bueno. En conclusión, lo que les quiero decir es que así como Honduras se exporta, hay cosas que ustedes no se dan cuenta, como por ejemplo las cosas de marca, como los uniformes de países europeos, por decirlo así, se fabrican acá. O sea, chaquetas, etcétera. Incluso este de los partidos, como por ejemplo, bueno, desde aquí de los reconocidos, cuando salió la UPN, etcétera. Y todo eso, pues, podemos ver, aquí les voy a presentar una imagen. En esta imagen podemos ver un porcentaje en el 2014, número de país, porcentaje. Por ejemplo, número uno al que Honduras exporta la materia prima es a Estados Unidos. También está Alemania, El Salvador. Algunos, esos son algunos de los países. Este es el porcentaje de exportación. Vamos a ver. Profe. Ajá. Honduras exporta a Europa. Sí. No, no exportamos, chacha. Las fábricas textiles. No, sí, es que, porque mi mami, cuando, cuando mi mami está allá, una vez fue a una frutería y yo vi una fruta que no la había visto nunca. Ajá. No es que igual, ¿verdad? Hay países que, por ejemplo, dicen que la naranja no es de aquí, es originaria de aquí. ¿Alguien de ustedes sabe de dónde viene la naranja? Investíguenmelo en este momento ahí. Pueden apagar sus cámaras e investiguenme. ¿De dónde viene la naranja? ¿Las manzanas? Del palo me van a decir algunos. Ajá. El origen de la naranja es localizado en China y Japón. Ajá. España, Brasil, Estados Unidos, un montón. Por los climas que son templados ahí. Pero dicen que son asiáticos, las manzanas y las naranjas. Ajá. En España el naranjo fue difundido por los árabes. Ajá. Es que, por ejemplo, ¿quiénes de ustedes aquí en Honduras no han visto ahí donde ustedes viven un palo de naranja? ¿Los han visto? ¿Los han visto? Ah, y también dice el maestro que los principales productores son en Brasil y Estados Unidos. Ajá. Muy bien. Por ejemplo, por eso les estoy contestando, por eso los puse a investigar, porque Gracie que vio otra fruta que no, nunca la había visto. ¿Quiénes de ustedes han comido kiwi? Es que como mi mamá tiene un amigo que es árabe, entonces él tiene una frutería ahí, mi mamá van de él. Entonces él me enseñó una cosa que yo nunca la había visto bien rara y hasta se la comía bien rara. Ajá, muy bien. Bueno, ¿quiénes de ustedes han comido kiwi? Yo, obvio. Ajá, ¿cómo es el kiwi ustedes? ¿Me lo describen? Por dentro es verde. Es feo y verde. ¿Será importado o será exportado? Importado, creo. Importado. Ajá, vamos a ver, búsquenmelo en este momento. ¿De dónde es originario el kiwi? ¿De dónde es originario el kiwi? Dice que lleva muchos años cultivándose en China. Ajá. ¿En China? ¿Por qué les pongo aquí investigue? Porque ustedes saben que en China, imagínense, hay un meme que dicen, ¿qué es lo que no fabrican los chinos? Sí, hasta el coronavirus lo hicieron ellos. Existen, ellos son muy una, por decirlo así, un país que tiene alta tecnología, que tiene también buenos cultivos. Por ejemplo, a mí en lo particular, pues me gusta el kiwi y tiene beneficios. ¿Saben cuáles son los beneficios del kiwi o de la naranja? La naranja es vitamina C, que nos ayuda hasta para evitar la gripe. Entonces, vamos a ver, díganme, investiguenme cuáles son los beneficios de comer esas frutas en este momento, ya que tienen ahí la facilidad de poder. Ajá. ¿Cómo se involucra en procesos de cuáles son los beneficios? Ajá. Una fuente de ácido pólico, complemento para el deportista. Ajá, muy bien. Es ácido para, ¿qué nos ayuda? Ajá. Dice que bueno está para prevenir el cáncer. Ajá, muy bien. Muy bien. Kiwi es diabetes, equilibrio alcalino y sistema inmunológico. Ajá, muy bien. Ahora, investiguenme de dónde viene el repollo de ustedes. ¿De dónde es originario? Vamos a ver los demás que no investigan. Alex, Berenice. Dice que... Dinamarca y Grecia. ...amplia zona de Europa. Dicho, ya lo dije ya. Europa central. Vemos en lugares tan dispares como Dinamarca y Grecia, aunque siempre en zonas litorales y costeras. Ya, Berenice. Ya, Berenice, la zona de la tercera. Ok, muy bien. Pero ustedes saben que aquí en Honduras también han visto algún lugar donde cultiven repollo, donde cultiven tomate. Sí, sí se cultiva aquí también. Mi mami tiene una plata que es el que está cultivando tomate. Ay, Dios. Bueno, pero... Perfecto. Perfecto. Muy bien. Podemos hacerlo. Solo que allá en otros lugares, esos lugares donde se cultivan son con el clima, pues, templados, climas... A veces algunas frutas necesitan climas templados, algunos otros climas con mucha calor, etcétera. Bueno, vamos a ver. Ayúdenme a leer el aprendo del tema. Los primeros párrafos. Ayúdenme. Vamos a ver. Tiene el libro... ¿Puedo hacerlo yo? Sí, hágalo. Honduras está ubicada en Centroamérica. Su población en la actualidad supera los 8 millones de habitantes, por lo que es el segundo país más poblado de la región. Su densidad de población, 72 habitantes, kilómetros cuadrados, se encuentra en un nivel intermedio entre la alta densidad de El Salvador y la baja densidad demográfica de Belice. Por su extensión, es el segundo país en tamaño de Centroamérica, con 11.492 kilómetros cuadrados. La presencia de Honduras en el escenario político internacional está vinculada al conjunto de Centroamérica. El ismo, puente natural entre Norte y Sudamérica, constituye a la vez una separación física entre el océano Pacífico y el mar Caribe, el cual es la salida marítima hacia el océano Atlántico. Esta posición representa una ubicación estratégica importante, razón por la cual la región ha sido objeto de atención y de intervención por parte de las grandes potencias mundiales a lo largo de la historia. Ajá, muy bien. Podemos ver que Honduras está ubicada en Centroamérica. Nosotros somos parte del continente, ¿qué? Americano. Por decirlo así, nosotros no solo los que están en Estados Unidos son americanos, nosotros también somos americanos. Solo que nuestra raza es mixta, ¿verdad? Entonces estamos ubicados y supera los 8 millones de habitantes. Aquí, por decirlo así, yo les voy a dar un ejemplo, Honduras tiene una población no tan grande en comparación para Estados Unidos, para los continentes como Europa, etc. Este país es un país pequeño, pero, por ejemplo, aquí siempre salen, por ejemplo, los países más peligrosos del mundo. Siempre como es un país pequeño, por ejemplo, va a estar en alguna de las categorías. ¿Por qué? Porque para ellos como que lo globalizan. O sea, en Estados Unidos, por decirlo así, en Estados Unidos también existe la maldad, en Estados Unidos también existe la violencia, etc. Solo que como es un país muy grande, pueden decir, ah, el 20% de la población o el 20% es el índice de Estados Unidos, de los asesinatos, de la violencia, etc. Porque es un país más grande, ¿verdad? Pero como Honduras es un país pequeño que solo cuenta con 8000 habitantes, Entonces, lo globalizan como que fuera un país grande y podemos decir que tiene también esos índices. Vamos a ver, el gigante norteamericano, Estados Unidos, es el principal socio comercial de ese país, procedente más. Proceden más de la mitad de 52.7% de importaciones hondureñas. Y hacia allá se destina en el 71% de la exportación nacional de productos como banano, café, ropa, escuchen muy bien, confeccionada y productos no tradicionales como camarones, langostas, frutas tropicales. Honduras se ubica lejos de Europa. Sin embargo, ha tenido y mantiene importantes relaciones con algunos países de ese continente. Honduras heredó numerosos aspectos culturales, entre ellos el idioma y la religión católica durante la colonización española. Después de que los españoles llegaron al país, emigrantes de origen alemán, italiano, francés, desde hace varios años, ha llegado a las agencias de cooperación de los gobiernos y la ONG europeas, las cuales han impulsado a proyectos sociales productivos y de infraestructura en las comunidades más pobres. También fomentan la conservación del bosque y la restauración del patrimonio cultural. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que nosotros siempre mantenemos una, por decirlo así, una estrecha relación con esos países como Europa? Por decir, Europa es nuestra madre patria, por decirlo así. ¿Por qué? Ustedes ya llevaron ciencias sociales todos estos tres años y desde la escuela. ¿Por qué podemos decir que Europa es nuestra madre patria? ¿Por qué podemos viajar a Europa sin tener una visa? Vamos a ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien opine? ¿Por qué tenemos estrechas relaciones con ellos? Bueno, cuando mi mamá me dijo, no, no, no fue con visa, solo fue como turista. Ajá, como turista, ajá. ¿Y cuál es la relación que existe entre Honduras y Europa? Ajá. Porque aquí dice que los españoles ahí fue que llegaron. Aquí fue que llegaron, ¿verdad? A nuestro continente. Ajá, a nuestros continentes. Por ejemplo, nosotros como es, por decirlo así, nuestra madre patria, hay otros países que tienen que viajar, que es obligatorio, les piden que tengan una visa. Incluso en el año 2019 creo que crearon una ley que ya no se iba a poder viajar a España solamente como turistas, sino que con una visa. Pero, excepto estos países que formaron parte de la colonización, o por decirlo así, de la invasión de los españoles. Porque ellos, bueno, nos enseñaron en primer lugar, no todo es malo, por decirlo así. No todo lo que, porque ellos vinieron, Cristóbal Colombini, podemos decir que vino a robar y etcétera, ¿verdad? Pero también, ¿saben qué? Fue algo muy impactante. Porque nos ayudaron a desarrollar nuestra lengua. Nos enseñaron así el español, por decirlo así, el idioma español. Y también, antes, antes, nosotros, bueno, las antiguas que existían aquí en el continente, adoraban, no sabían, por decirlo así, que era lo evangélico, lo católico, nada de eso. Lo que adoraban, ¿qué creen que ustedes adoraban? Tenían los dioses del maíz, el dios de la lluvia, el dios del sol, etcétera. Mientras que ellos vinieron a cambiar la ideología y la forma de pensar de esas personas que estaban antiguamente. Y también, pues, aquí lo podemos ver en el texto, ¿verdad? Que dice que la religión católica, durante la colonización española, antes la religión católica era la que, por decir así, era parte de los poderes del Estado. Ella decidía si, por ejemplo, los impuestos y todas esas cosas iban a llegar, iban a dar ahí a la iglesia, a la iglesia católica. Entonces, vamos a ver el siguiente contexto. Donde dice, Honduras, desde el 2008, consecuencias del golpe de Estado. Bueno, la mayoría de ustedes creo que nació, vamos a ver, ¿cuántos años tiene ese agredicio? Voy a cumplir 14 este año. ¿En qué año nació? En el 2007. En el 2007, un año antes del golpe de Estado. Vamos a ver, ¿quiénes de ustedes se acuerdan de ese golpe de Estado? Creo que ninguno de ustedes. Yo creo que yo ni podía caminar todavía. Ajá. Bueno, vamos a ver, eso llevó como por decir así, miren, cada año pasa un hecho. Podemos decir que el 2020 fue el que nos marcó más, ¿verdad? Porque aún seguimos en confinamiento y por la pandemia y todo eso. Pero cada año ha pasado algo. Por ejemplo, ¿se recuerdan qué pasó en el año 2018? ¿Algún acontecimiento importante? No, no lo recuerdan. Fernando, iba a hablar. Ajá. ¿Qué? No me acuerdo. Pero sí sé qué pasa. No, no me acuerdo. Han pasado hechos. Ajá. Bueno, en el 2009 exactamente se dio el golpe de Estado. Como consecuencia de este hecho, las relaciones internacionales de Honduras se vieron afectadas. Algunas consecuencias fueron la suspensión inmediata de Honduras en la Organización de Estados Unidos Americanos OEA. Mediante la resolución unánime de los países integrados, dice también que el rechazo inmediato de los organismos como Grupo de Río y del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Y también, ruptura de las relaciones con muchos países. Los primeros en retirar sus embajadores fueron México, Chile y Brasil. Los siguientes, España, Francia, Italia, como Chile, Argentina, Colombia. Reteniendo a todas las ayudas provenientes del Banco Mundial y que estaban destinadas a proyectos de desarrollo. Suspensión de negocios con la Unión Europea de acuerdo de asociación con Centroamérica. Bueno, les voy a hacer un resumen. Cuando sucedió el golpe de Estado, ¿qué les han contado a ustedes? ¿Qué pasó? ¿No les han contado? ¿No saben? Bueno, el presidente de la República para ese tiempo era Mel Zelaya. Todos ustedes han escuchado de Mel Zelaya. Bueno, él era el presidente de nuestro país cuando sucedió el golpe de Estado. Eso fue en el 2009. A él lo sacaron de su vivienda, por decirlo así, en pijama. ¿Quiénes lo sacaron? Las Fuerzas Armadas de Honduras. Y lo extraditaron como para otro país. O sea, lo sacaron del país. Del país, porque en ese tiempo él estaba de presidente y quería formar una cuarta urna. O sea, él quería volverse a reelegir. Pero en la Constitución no estaba aprobado eso. Para que se pudiera reelegir. Y también porque le hallaron de falco. ¿Qué es de falco? Es que le hallaron que tenía, o sea, por decirlo así, negocios sucios. Dinero, dinero que había tomado de él, etc. Entonces, el golpe de Estado, por decir así. Imagínense, a Juan Orlando se le ha estado como en el ojo al tiro. Así como dicen, va, viendo qué es lo que hace y en qué ha fallado, etc. Pero hasta el momento no le han podido encontrar cosas. Pero, por ejemplo, hay muchas personas de otros países, etc. Tienen a Honduras en un concepto muy, por decirlo así, muy extraño. Porque dicen que el presidente de la República es un narcotraficante, etc. Entonces, imagínense si le llegaran a Juan Orlando a comprobar que sí lo es. Entonces, nuestro país, imagínense qué pensarían los de otros. Nos podrían quitar las ayudas. Todo, todo, todo. Esto que ya sucedió en el 2009 podría volver a pasar. Podrían extraditar al presidente, etc. Entonces, esto no es un beneficio para nuestro país. También dice que en la actualidad Honduras no solo está sujeta a los beneficios económicos que obtiene de su ubicación geográfica. Se ha sometido a unos grandes cambios políticos y económicos internacionales. Tanto para resolver problemas fiscales, resultado de las malas decisiones de gobiernos anteriores. Los cambios que se han implementado son tres. Nuevas leyes fiscales. Privatización de las empresas estatales. Las sedes son las zonas de empleo. Por ejemplo, Estados Unidos es una de mucha ayuda para nuestro país. Pero también, ¿por qué extraditan a las personas que les encuentran droga, por decirlo así? O que son un narcotraficante de nuestro país. ¿Ustedes qué han escuchado? Creo que eso sí lo han escuchado. El hermano de Juan Orlando está extraditado. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Alguien que me active su micrófono? Un narcotraficante. Ajá. ¿Y hasta qué país? Estados Unidos. Ajá. Muy bien. Bueno, ya terminó la hora, chicos. Entonces, el día jueves. Bueno, para el día de hoy les queda de tarea el aplico de este tema, la página 29. Y nos veremos el día jueves, chicos, si Dios así lo permite. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Adiós, profe. Adiós, profe.